...esto siente que está, más que leyendo una historia, un thriller. Un thriller argentino. Y lo veo desde aquí a Rafael Yanover, que supo ser vicepresidente de la Bolsa de Cereales de la República Argentina, un hombre con un gran prestigio en esos momentos, toda su vida se desarrolló en la actividad granaria, y siempre reconoció que las acciones A que él tenía en su poder no eran suyas, sino que él actuaba como testaferro de David Driver. Yo quiero contarles una anécdota para reflejar la situación que se vivía en el país, y que no era, como quieren hacernos creer, un problema de perseguir únicamente a gente que estaba fuera de la ley o que eran subversivos. Cuando el señor Yanover es detenido, en el año 77, lo llevan al pozo de Banfield. En el pozo de Banfield lo tienen esposado y vendado junto a otros. Cuando llega, muy asustado, le dicen que no se puede hablar. Cuando se van los que lo habían traído, queda con una guardia que les dice que sí, que pueden hablar, había otros detenidos, pero solamente de fútbol. Y se ponen a hablar de fútbol. En un momento dado, siente que viene alguien y lo hacen callar. Él, obviamente, estaba vendado, no veía nada. Pero relata en el testimonio, que está también en el expediente, que varias personas se paran frente a él y una de ellas le pregunta, este es Sajón, y no es Sajón de los Sajones, no. Para los que no lo saben, creían que era Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue secretario de prensa del gobierno de facto del general Lanús y era su hombre de confianza. En ese momento había sido detenido, estaba desaparecido y aún hoy continúa desaparecido. Y a Nobe relata en ese testimonio imperdible que tiene este expediente, que ahí se dio cuenta dónde estaba y el terror se apoderó de él porque sentía que estaba en un lugar en el que podían hacer desaparecer a la gente porque todo Buenos Aires, lo dice así textualmente, todo Buenos Aires sabía que Edgardo Sajón había desaparecido. Aún hoy continúa desaparecido. En este clima de seguridades y certezas, comienzan a producirse los hechos con un vértigo de fechas y de hechos que realmente revelan que como la mayoría de los argentinos, quienes suscribieron contratos lo hicieron sin libertad, únicamente contaban con libertad ambulatoria. En realidad la mayoría de los argentinos estaba en esos momentos en libertad condicional. Pero esta gente que era titular de las acciones o testaferro de las acciones se encontraba con algo más que libertad condicional. Yo hablaría únicamente de libertad ambulatoria, la necesaria para poder suscribir con apariencias de legalidad y legitimidad lo que en realidad no lo era. El 7 de agosto de 1976 muere David Greiber en un accidente muy extraño aéreo en México. El 24 de agosto del 76, el doctor Rubinstein, que era su mano derecha, su apoderado y el que manejaba luego de él todos los negocios del grupo, inicia el juicio sucesorio sin contar aún con la partida de defunción de David Greiber. O sea, hacía apenas 15 días, tal era el apuro. El señor Rafael Iannover había sido visitado, algún eufemismo hay que utilizar, en su casa, por un grupo de tareas que había tenido a toda su familia secuestrado en su propio departamento hasta las 4 de la mañana, su mujer y sus hijos, y que cuando se fueron le dijeron que tenía que firmar un documento diciendo que no le faltaba nada en el departamento. Por supuesto le faltaban cosas, pero lo firmó igual, ¿cómo negarse? A tamaña requisitoria en una madrugada de 1976. Imposible hacerlo. El día 2 de noviembre de 1976, Lidia Greiber había vuelto al país, pese al consejo de muchísima gente que le decía que no volviera. Volvió. Y el 2.11 de la 76, luego de amenazas personales sobre ella y sobre su hija, es obligada a firmar las suscripciones de acciones C y E, que ni siquiera tenía en su poder, ni sabía qué cantidad eran, ni dónde estaban. ¿Y saben por qué? Porque también surge de la documentación obrante en autos, que las acciones que vende el día 2 de noviembre recién aparecen el 24 de noviembre en el inventario que se hace en el Banco Nacional de Desarrollo, ¿se acuerdan del Banade? Donde sí estaban depositadas las acciones C y E. Yo he escuchado y leído decir que cuando se firmaron estos contratos, el señor Yanover, la señora Papaleo, Eva Gichnat, de Greiber, la mamá de David Greiber, junto con su hijo Isidoro, su nuera, que aparecían también como titulares de Da Vinci, Sociedad Anónima, que era la otra titular de las acciones A junto al señor Yanover, y por lo tanto eran las que daban el control de la empresa, tenían libertad, claro, tenían libertad, libertad ambulatoria, necesaria para poder firmar, pero este era el marco de presiones, de amenazas y de país en el cual vivíamos y ellos principalmente vivían. Para que tengan una idea, el último documento que Lidia Greiber debe firmar para jurídicamente cerrar todo esto es ante el juzgado de menores, porque ella actuaba en representación de su hija menor de edad. Ustedes saben cuando hay una menor de edad interviene el juez de menores y no puede hacerse ninguna transferencia sucesoria, sin la vista al defensor de menores y sin la aprobación del juez. Lidia presenta ese escrito el día 9 de marzo del 77, lo tenía que firmar ella porque ella era la representante de su hija que no tenía dos años todavía. El 9 de marzo se presenta esto en el juzgado, el juez jamás autoriza esto y el defensor de menores tampoco, y a los 5 días, a los 5 días que Lidia Greiber firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. Durante su detención, fue torturada, fue violada, y más cuenta y testimonio también, en Puesto Vasco, que por los golpes que recibió, también debió ser operada de un tumor en la cabeza durante su cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, la misma suerte corrió el señor Janover, y otros miembros del grupo económico. Pero ¿a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja, o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de la Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Losofovich también, creo, abogado de entonces del grupo Clarín, Campos Carles, también abogado del grupo Clarín. El tiempo...